Amigos, al parecer desafortunadamente ha llegado ese día Ese día que sabíamos que tenía que llegar en algún momento Pero que no pensábamos que fuera tan pronto Que Daniel Ruiz se fuera de millonarios La buena noticia es que va a ser a Europa La buena noticia es que es a Inglaterra La buena noticia es que es uno de los grandes Porque resulta que el Arsenal ha presentado Ha presentado, ni siquiera un tal vez, no un quizás, no es un rumor No, 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 no Ha presentado su primera oferta inicial de 3.5 millones de libras esterlinas Por el mediocampista colombiano jugador de millonarios Daniel Ruiz Su representante Luis Felipe Ovalle Ha expresado que el club demanda un monto aproximado de 6 millones Ha presentado O sea que ya es oficial, que ya lo hicieron Ok De donde viene esta noticia De la revista Los Suaves Revista Los Suaves Los Suaves ¿Los Suaves de qué? Los Suaves del balón Los Suaves del fútbol Noticias Los Suaves Es que nos estamos Dolmiendo loco O sea, por lo menos Por lo menos Por lo menos Intenten que estas noticias fake Se vean algo reales Pongan es un rumor Tal vez Quizás No, no, no Revista Los Suaves Publica esta cuenta Que se llama Fútbol de Inglaterra En Twitter Lo que me causa gracia es que es una cuenta con más de 270 mil Más de 273 mil seguidores Y publicas esto El rumor surgió el jueves En horas de la noche proveniente de la cuenta de Twitter Fútbol de Inglaterra Que creyó tener una fuente fiable denominada Revista Los Suaves Revista Los Suaves Revista Los Suaves Además del hecho Que dicha revista no tiene usuario en redes sociales Ni en páginas web Y tiene un nombre muy peculiar Los usuarios se percataron de un detalle muy particular Nada más y nada menos que un pequeño detalle Dentro del tuit se menciona que el representante del jugador Se llama Luis Felipe Valle Sin embargo Es Mauricio Serrano Que en realidad tiene dicha función Así que el mismo Serrano Fue quien salió a desmentir Este tipo de rumores Mauricio Serrano confirmó que dicha oferta Por parte del conjunto londinense No existe También negó cualquier tipo de relación laboral Entre Daniel Luis Y Luis Felipe Valle El jugador ha expresado Que su sueño es salir del país Para jugar en el extranjero Pero también ha afirmado Que está muy feliz en Millonarios Y quiere hacer las cosas De la mejor manera Increíble amigos Increíble Increíble obviamente Sale esta cuenta Con más de 200 mil seguidores Y publica esto afirmando Que ya hay una oferta Vale Que ya se hizo una oferta Cuando en realidad Es fake Por favor A quien se le ocurre poner esto No entiendo No entiendo Días de los inocentes O que Revista los suaves Revista los suaves Amigos Amigos Esto es Obviamente Completamente Fake Y uno tiene Derecho a equivocarse Pero es que Esto ya Esto es pasarse Por favor Como vas a poner Fuente revista los suaves Por lo que si amigos Sabemos que ese día Tendrá que llegar Esperemos que no sea pronto Pero por ahora No lo es Con el Arsenal No lo es Con el Arsenal Así que bueno No hay que creer Todo lo que vemos O escuchamos En redes sociales En internet Siempre tenemos que ir A buscar la fuente Incluso si lo digo yo Yo también me he equivocado Y he tenido que salir Y dar la cara Y decir No me equivoqué De pronto La fuente que puse No era O escribieron mal O me confundí Así de fácil Todos tenemos derecho A equivocarnos Por eso tenemos que corroborar Mirar De donde sale esta información Pero bueno Ya decías No se fue Para Ya se va Para Europa Directivas ladronas Que 6 millones Como van a pedir 6 millones Bueno Por favor Tranquilidad Calma Calma Ha presentado Su primera oferta Inicial O sea La revista Los suaves Se lo va a llevar Para el Arsenal Los suaves Lo van a meter Suavemente En Inglaterra Por favor Por favor O sea Por favor Por lo menos Si quieren hacer algo Fake Por lo menos Háganlo bien O inténtenlo hacer bien ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Menos mal A mi me dieron Una patada suave Porque si no Me hubieran tumbado El ojo Si fue una patadita Y vean que estoy hinchado Imagínense Donde hubiera sido Una patada No suave En fin amigos Cuando leí esto Me Como diríamos Aquí en Colombia Me cagué de la risa Por favor Revista Los suaves Los suaves Vamos a tocar Crear un canal Llamada Los suaves del fútbol Los suaves del balón Los suaves de la cancha En fin amigos No me quiero enredar Mucho más con esto Era para confirmarles Que no hay nada Por ahora oficial Y más Del arsenal ¿Vale? Que la revista Los suaves Va a comprar Jugadores Los jugadores Más caros De millonarios Para llevárselos A Europa ¿No? Espero que les haya gustado Este video Si así les encargo Un like Si no están suscritos ¿Qué esperan? Para suscribirse No siento más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Suaves Millonarios Millonarios Me ocupo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios No